Como pueden ver chicos Deja tu like que si te gusta jugar Roblox si quieres Robux ya Hey que tal guapos y guapas de Roblox Bienvenidos a un nuevo video Yo soy Android Y el dia de hoy les traigo un video que me estan pidiendo muchisimo Empezo el mes y todos Android trae el video, trae el video, trae el video Y pues el dia de hoy se los traigo Muchos van a preguntar que si que video es Les traigo chicos todos los promo codes Para noviembre 2020 O algo asi chicos Recuerden todos los que esten viendo este video Dejen su like si les gustan los promo codes Deja tu like ahorita mismo Si te gustan mucho los promo codes Y a las personas que dejen su like Pues, osea si Cada like va a ser una persona que le gustan los promo codes Si tenemos muchos likes en este video Pronto saldra un promo code Ya saben que Roblox lanza cada rato No hay mes que no lance un promo code En esta ocasión pues dejen su like chicos Tengan su like, tengan su like gente Y pues nada ahora Pero antes que nada Antes de comenzar con esto Decirles que tenemos un grupo chicos El cual se llama Android Facito Followers En los cuales tenemos una tienda En la cual es En la cual vendemos bastante ropa Y pues obtiene Robux ilimitado Si tu quieres Robux Si quieres que te mandemos Robux Incluso pueden ver de que hay 148 Robux pendientes solamente Y pues ahorita tiene 2155 Robux Osea que gana Robux infinitos En este caso vamos a mandarle Robux A las personas Osea si tu quieres ganar Robux Lo único que debes de hacer es dejar tu buen like Deja tu like en este video Si te gustan los Robux O quieres Robux O quieres que te mandemos los Robux Deja tu like ahorita mismo Y escribe Te vas a los comentarios Y escribes Buen video El signo de mas Y su nombre de Robux Recuerden escribirlo bien Comentarlo Obviamente estar dentro de mi grupo Y yo simplemente A todas las personas que Pues le den like Y hagan esos pasos Van a Les voy a estar mandando Robux Muy bien los comentarios Y voy a seleccionar A los ganadores Asi que pues nada chicos Vamos a darle a Fission A ver si esta en mi grupo Ahi esta Si esta Es un pelotocino El pelotocino mas rico Madre mía Se va a hacer rico Va a estar super tuneado Le acabamos de pagar 100 de Robux Y pues nada Miren ahi esta su avatar Y esta jugando ahorita mismo Felicidades Y le vamos a decir Eh Eh a ver Vamos a actualizar Y le voy a decir Acabas De ganar Robux Amigo Y vamos a ver si nos contesta Mientras nos contesta El suscriptor Recuerden chicos Suscribirse al canal Suscribanse Suscribanse Y pues ahora si Les explico De que es Pues como ustedes Van a tener Todos los promocodes En noviembre 2020 Ustedes van a estar Viendo el video Tal que asi Y en la descripcion Del video Al igual que en los comentarios Bueno en esta ocasión No lo puse Pero se los voy a dejar Fijado El link Para que ustedes Solamente le den click Osea tendran un link En la descripcion En los comentarios El cual dirá Promocodes Aqui Le van a dar click Y los van a mandar A Gaming Tech Donde Si ustedes se meten Ahorita Como pueden ver Nos van a mandar Un articulo Donde dice Promocodes Noviembre 2020 Venganse todos chicos Link en la descripcion Promocodes 2020 Ya que Noviembre 2020 Ya que esten aqui Lo unico que van a hacer Le bajan tantito Bajan tantito Bajan tantito Aqui te explica Toda la historia De los promocodes Esta super buena Les recomiendo que la lean El caso es que Como pueden ver Lista de promocodes Activos Noviembre 2020 Aqui como pueden ver Le damos en el boton rojo Y nos va a mandar aqui A la lista de promocodes Activos Noviembre 2020 Para que canjeen Todos los promocodes Chicos Aqui van a estar Todos los promocodes Activos Que estan en el momento Les explico un poco Como funciona chicos Esta pagina Es una revista Que tiene dentro de ella Una lista Actualizada Oficial En la cual estan todos Osea todos los promocodes Que estan funcionando Actualmente en Roblox Cuando uno de estos Promocodes Deja de funcionar Los retiran de la lista El caso es que Todos los promocodes Que tiene la lista Estan funcionando Osea que si tu los agregas Ahorita mismo en Roblox Los vas a poder canjear Asi que que esperan chicos Vayan y canjeen Como les digo Link en la descripcion Los voy a mandar esta parte Y aqui pues Estaran todos los promocodes Activos Vamos a canjear un promocode Para que miren De que si funciona Todos estos son los nuevos Que acaban de salir Hace muy poquito Voy a copiar el ultimo Para hacer la prueba Le voy a dar aqui Donde dice Dale click aqui Le damos click Y voy a ingresar el codigo Como pueden ver chicos Pero bueno Vamos a venir para aca Para Ahorita estoy en la cuenta De mi hermana A ver Vamos a ver aqui En avatar Como pueden ver Aqui esta Un promocode Obviamente Si yo me pongo a canjear Todos los promocodes Cada uno por uno Pues Ya saben que la pagina La tendran en la descripcion Para que vayan y la chequen La verdad es que esta bastante buena Incluso chicos Ustedes van a estar En el articulo De los promocodes Pero si se van aqui A la seccion Donde esta buscar Y ponen No se Robux Ponen Robux Les mandara Articulos Donde te enseña A vender ropa A conseguir Robux Que tiene todos los tips Osea esta super bueno Asi que Aqui tendras un tutorial De como conseguir Robux Trabajando en Roblox Osea que esta super bueno Asi que Ahi se los dejo En la descripcion chicos Que esta bastante completa Asi que Pues nada Que opinan La verdad es que Se que les encantara Le mandamos Robux A este men Osea Ahorita le acabamos de Bueno creo que si Si fue el Los 100 Robux Lo agregué Incluso para decirles De que acaba de ganar Robux Iniciado Cuenta Osea esta jugando arsenal Pero bueno chicos Felicidades al suscriptor Recuerden participar En todas las dinamicas Que estamos haciendo aqui en el canal Suscribanse Nos vemos Hasta la proxima Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil